¡BANANAS! ¡BANANAS! ¡Ay! ¡Pero me tengo que desembarar el split! ¡LA PUTA MARE! ¡Todo tiro! ¡Todo tiro! ¡Bien! ¡Todo un tiro! ¡Oh! ¡Ríeme! ¡Ríeme! ¡Jorge! 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 ¡Jose! ¡Ven! ¡Jose! ¡Ay, hermano! ¡Cómo...! ¡Jose! ¡La PUTA MARE! ¡Ay! ¡Ven! 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 ¡Ríeme! ¡Ven! ¡Ríeme! ¡Josi! ¡Idiota! ¡LA PUTA MARE! ¡Ay! ¡Qué idiota soy mi compañero! ¡LA PUTA MARE! ¡Oye! ¡Ven! ¡Ríeme! ¡Baboso! ¡PUTA MARE! ¡QUI IDIOTA! ¡Sola! ¡PUTA MARE! ¡PUTA MARE! ¡Que hay mucha gente acá, weón! ¡Pero ven! ¡Ríeme! ¡Deja de matarte! ¡Ah! ¡PORTIMIURA! ¡JOSI! ¡PUTA MARE! ¡QUI IDIOTA! ¡De la cima, weón! ¡Te das una hora! ¡Te das por las huevas! ¡Una hora! ¡Ahí hay otro esquadro! ¡Ahí abajo! ¡Ah! ¡Si es cierto! ¡Aca! 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 ¡Ven! ¡Rápido! ¡AH! ¡Pero ven! ¡Y si lo caigo, voy! ¡PUTA MARE! ¡Ya no los veo! ¡A la puta madre! ¡No somos... ¡Pero te quiero pan azul, weón! ¡No tengo pan azul! ¡Qué asco! ¡El mierda está, halla! ¡Ah, ya se los mataron todos todos! ¡HUY PUTA MARE, huevo! ¡Quiero pan azul! ¡Ah! ¡Hay uno! ¡Hay uno! ¡Hay uno! ¡Hay uno! ¡Hay uno! ¡Sí, sí! ¡Quiero pan azul! ¡Loooool! Yo también, amigo. Ahí voy con esto. ¿Dónde mierda estás amigo, barracón? ¡Acá, acá, acá! Marta, Marta. ¡Nooooooo! jajaja 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 no 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 te voy yo le metí 190 como es que no lo mate aqui yo le juego 50 el gordo no hay esta goti que era goti creo que acá están los que quedan vamos con los tec 15 vamos con 21 kills pero se equivoca eso y no sólo en partidas option r1 y ya está a ver ni que no es el lanzadera rápido después después de 50 50 días que sería juan pon los pasos pon los pasos acá hay uno pon los pasos ahí hay un los pasos ya fue es que quería abordar mi desafío el baboso hay gente acá hay gente acá hay gente acá hay vos muerto hay muy gordos hay muy gordos hay muy gordos ah es un tiro vean acá es un tiro le metí 90 con el puto rifle de mierda tonta de puta vida tiene esta prostituta de mierda hija de puta es un tiro ese baboso que asco me da ese imbécil que puta asco me da que puta asco me da agarra mi carta agarra mi carta agarra mi carta la voy revivir al gordo ya revivirme gordita huevo le metí le metí 99 con el rifle después le metí 100 y le dejé a uno de vida ay 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 se cayó el vaso veanlo te de rápido gordo jorge tan loco mira donde estas jajaja ah porque tiene un puto robot a robot de arriba disparen con todo esto de puta donde macho? no tengo nada me están disparando me parece no hay idea de esa mierda ahhh mira me están disparando de otro lado o gordo ven acá me han hecho chupitos gordo gordo dame este balas gordo que de mierda la puta que pesado pesado me estan disparando no se gordo yo de aca me voy a que hay gente jorge hay que ayudarlo voy 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 jorge voy A ese robot de mierda hay que dispararlo Párate, va la escopeta, Párate, va la escopeta, Jose A ven, gordo, mierda, me voy a poner a cubrir, pero Puta, punto cierre en el robot, decimos que es que no Oye, párale, ese robot de mierda, va Le metí 44 Yo también le estoy metiendo balos ¿Qué? Oh Espera, voy a ir a la... Me tocaba ese robot, ¿no? La mierda, me caen esos mierdas del robot Y me disparan, encima hay otra rata disparando con rifle, ojo Pero, ¿de dónde? De ahí arriba, supongo Ya, moría creerlo Sí, ahí está, ahí está, ahí está ¿Quién tiene el sniper? Ahí está, ahí está, donde lo marqué, exactamente ahí Ahí está Ahí está Pon un sniper que le metan Yo no tengo sniper Vos de 24 aquí, le dan 18 Puta, guindos Puta, guindos, ustedes tienen... lo que se llama más conocido como... Launch pack Mira, ahí está, ahí está, ahí está Parate de mierda A ver si yo tengo el launch pack Tiene Dos, tres Ponlo, gorda, para, ponlo Gordo, pero ponlo, gordo Hoy te camines ni paso ni paso Tu launch pack ponlo Para PORÍA LA ZONA Ay, este huele Una, 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 una Una, 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 una Niado, ya lo puse, la puta madre Ya, que importa Ah, lo van a romper, lo van a romper, lo van a romper Rápido, Jorge Rápido, Jorge Ah, ya está la rata, ya está la rata, ya está la rata Ahí hay una rata ahí Hay dos ratas ahí Ya, José, José, ven con nosotros No, hay tres arriba, ah Porque somos 4, 4 más 3, 7 No, hay tres separados, no, joder Porque hay un pilo de rebote Si no me está por aquí Ya, yo voy por otra mano Ay, acá tengo, Dios Que me está, ¡ay! Me está disparando Por acá, yo voy Estoy yendo por acá, amigo No, 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 la puta parte de un tito robo de mierda Ya subí, ya subí, ya subí Suban, suban, suban No me dio el monco Ala, 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 ala Muerto, muerto Ay, me rola, kill Ay, puta que asco de otro lado, me dispara Ese mapper hijo de puta, matalo, matalo Y a usted la hace, ¿no? Puta, le está disparando el que está detrás tuyo Y a usted la hace, matalo, matalo Saca, 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 saca Están tiros, están tiros Ay, si no la matan Ay, 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 ay Ay, me mató Jorge Iconic, Iconic, Iconic No me deja bailar ¿Cuántas kills tienes? Yo tengo 10 Yo me hice... ¿Jorge cuántos? 27 kills Yo me...